Bueno, nos habíamos quedado con dos temas pendientes antes de ver la rueda de prensa Una que era la borrada de Griezmann La borrada de Griezmann, o qué ha pasado, qué creéis que le pasa a Griezmann Y yo quería meter otro De Paul, ¿no le veis extra excitado cada vez que marca un gol o cada vez que hace algo bien? Y le sacaron una amarilla, para mí injusta que el minuto 4 Pero por protestar, ¿no le veis extra excitado a Rodrigo de Paul? Entiendo que ha celebrado un gol guay y tal Que por cierto fue en propia puerta, pero bueno, o se lo dieron a de Paul Voy a mirarlo, ¿se lo dieron a de Paul o fue en propia puerta? Porque yo, vamos, tocó el jugador de Bilbao 100%, ¿sabes? No, no, se lo dieron a Rodrigo de Paul El de Lino no, el de Lino no, se lo dieron a Unai Simón El de Lino no se lo dieron a Samu, sino que se lo dieron a De Paul Bueno, voy a volver a abrir el chat aquí para hablar un poquito con vosotros Y que me comentéis cositas sobre esos temas, sobre lo que queráis Dice, Griezmann buscó la amarilla en el segundo tiempo en dos exacciones Cuando se la sacaron y protestó Era buscada claramente Durísimo, ¿eh? ¿Creéis que buscó la amarilla 100%? O sea, creo que Griezmann también, aparte que se le ha hecho larga la temporada Ya no solo físicamente, sino mentalmente Porque quería conseguir el objetivo ese que tenía de superar Luis Aragonés Y una vez lo ha hecho Ha seguido marcando goles, pero quizá ya sin esa motivación, ¿no? Creo yo Tres nombres de suplentes para la temporada que viene Samu Costa, Benavidez y Copete Pues mira, he visto jugar a Benavidez que no metió gol Y Samu Costa, creo, el otro no tengo ni idea No tengo ni idea, no tengo ni idea, no tengo ni idea, Alvarito Pero vamos Me puedes dar un 11, un 11 de jugadores que sean no muy conocidos y tal Que el Areti irá por el que más comisiones le deje Es así, es así, es así Que el Juan me lo tenía que escribir por Instagram preguntando Cómo funciona participar en la charla de los suscriptores del canal Bueno, pues entrarás en un enlace Ya cuando lo, pero no, o sea, las haremos poco a poco De hecho, hoy, si no estuviera tan cansado, diría que entrarais Pero vamos, ya te explicaré, no te preocupes Que las redes las estoy mirando bastante poco Pero bueno, tú estarás aquí todos los días Y el día que yo te diga, digo Oye, pues te lo mando por aquí, te lo mando por allá en el enlace No te preocupes Hay enlace de cierre metropolitano Vale, 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 vale ¿Por qué el club no hace realmente una limpia en el fondo? Pues no lo sé Pues no lo sé Pero había muchas quejas, por cierto ¿Alguien estuvo en el estadio? ¿Alguien fue al campo? Había muchas quejas de que el fondo sur no se cantaba O de que empezaron a cantar cánticos contra la directiva O que pitaron a Simeone ¿Alguien me puede explicar? Porque lo he visto en Twitter Pero no Pero no No lo he entendido No lo he entendido No lo he entendido Lo del Bilbao Que intentando irse a nosotros Es que me dan toda la lástima Pues tal cual, tal cual Nico tiene muchas maniornas que muchos Si venga el Atlético He jugado a brazo Yo creo que es muy caro Yo creo que es muy caro Pero está bien Enejoa me responde a No, no le voy a responder No, no, no Yo lo he dicho de cachondeo Lo he dicho de cachondeo Lo del tío ese del Bilbao Lo he dicho de cachondeo Yo hace mucho tiempo que Que dejé de De meterme en movidas por redes sociales Sinceramente Me apetece poco Me apetece poco Sí, sí Entiendo que sale con sexto Y que a su gente le molesta Pero los argentinos Siempre hablamos de ese equipo Y le decimos el Bilbao Bueno, los argentinos Los madrileños Los... Todo el mundo Todo el mundo le dice el Bilbao Pero bueno Ya sabéis, ¿no? Son muy especialitos Son muy especialitos La tienen adentrísimo Desde Falcao Y ya está Y ya está No sé Prefiero a Sia de Paul Que no contra a la vez Bueno La montaña rusa Que es de Paul También hay que Hay que hacernosla mirar Es muy excitado Cree que está callando bocas A ver El gol que marcó No me acuerdo Qué gol marcó Anteriormente también En nuestro estadio Lo celebró Hizo gestos Luego me dijo la gente Que había ido ahí al campo Que hizo algunos gestos ¿No? Que no... Son un poco reprochables Esos gestos Pero bueno Oye Si... Va a continuar trabajando Y va a continuar Excitado De esa manera Y va a trabajar Y va a convertirse En el jugador Que todos queremos ver Que hemos visto Durante esta temporada Que haga lo que quiera Literal Que haga lo que quiera Pero claro No sé Me extrañó Algunas Me extrañó Algunos Algunos gestos Y algunas cosas Que he visto Y digo yo Macho Pues es que está Totalmente sobre excitado Ni Correa Cuando marcó un golazo Los cerebros así ¿Sabes? Que por cierto Vaya golazo de Correa Eh chavales Vaya golazo de Correa De Paul Quiere ir con Argentina Y con el nivel Que le está mostrando No va ni a la Copa del Rey Yo creo que Argentina Va a ir igual O sea quiero decir Aunque no vuelva a jugar De aquí a final de temporada Tú imagínate Que no vuelva a disputar Ni un minuto De aquí a final de temporada Va a ir 100% A la Copa América Ojalá que no vaya a los juegos Porque si de mí dependiera Ni Griezmann Ni De Paul Iban a ir a los juegos Ni ningún español Eh Tipo Tipo de De más de 23 años Creo Porque si convocan a Samu A Samu Morodión Pues oye Bueno vale Porque estás en tu Te lo has ganado Estás en tu este O a Pablo Barrios O yo que sé Vale Pero si por mí fuera Ninguno de los dos iba Porque Porque O sea Griezmann ha rendido muy bien En muchos tramos de la temporada Pero literalmente Eh La apatía Eh No sé si el gol del Bilbao De Nico Eh Fue error de Griezmann ¿Alguien me lo puede confirmar? Creo que sí Que lo vi bien Y creo que era error de Griezmann Eh Está demostrando que no Que no Que no Que no tiene la cabeza aquí Y yo sigo pensando a día de hoy A pesar de la gran victoria de ayer Del Del De la Leti Eh Que hay gente que tiene la cabeza en otro lado O sea Quiero decir Estoy contento Eh Porque Hasta Vamos a pasar esta semana Que ya las semanas con partido único Son bastante largas ya ¿No? Eh Vamos a pasar esta semana tranquilito Vamos a pasar esta semana Eh Hablando de que El objetivo está un poco más cerca Pero Veo Veo actitudes Veo caras Veo Eh Gestualidades Eh No sé No sé cómo explicarlo Que me dicen que hay gente que está Se está haciendo larga temporada Pero a nivel de Quiero que acabe esto ya Para pirarme con la selección O para tal Y Y ya está ¿No? O sea así Eh El mejor juego del último mes de Paul Se dice no pasa nada Totalmente en contra de eso Porque no No lo es No lo es No lo es Eh No voy a abrir vídeos Eh Martín Porque la música me meten copyright La imagen me meten copyright Entonces Flojete Flojete el abrir vídeos Hay que ganar dineros Que vamos Que llevamos Un mes horrible Eh De Paul me meten Por no tener aprobación De la afición Ya Pero realmente necesitas O sea quiero decir Realmente necesitas La aprobación De la afición Quiero decir De Paul se ha sido pitado De Paul ha sido aplaudido De Paul ha sido querido De Paul ha sido odiado De Paul ha sido de todo Pero realmente necesitas Que O sea Decirle tú a la gente De tipo Ahora que Pero no O sea Es el caso de De Paul Como puedo poner Si lo hubiera hecho Ponte Morata O si lo hubiera hecho Mira el propio Llorente Para que no me digáis Que 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 lo defiendo siempre Diría lo mismo Digo De verdad necesitas Hacer ese tipo de cosas Cuando has marcado un gol Verte ahí Muy loco Porque Joder Si lo celebras como un loco De contento Puta madre Yo soy el primero Que Que lo coles Lo celebraría Como un auténtico Animal Pero No sé Dirigiéndote a la grada El que me decís por aquí Lo del partido Del Dormund También hizo gestos Ayer No sé No sé Gente No sé Son teorías Con piranelcas De estas Pero No sé Brother No sé Me 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 chirría un poco Griezmann no se ha recuperado Como te dije en el pasado Que sí Que sí Si yo comparto esa teoría Tuya Bugas Si yo lo comparto Pero bueno El mismo salió en una entrevista Diciendo que no se había recuperado Que se había recuperado ya Pero bueno El problema es que Griezmann quiere jugar A la Eurocopa En los Juegos Olímpicos Lo sé Lo sé Lo sé Por eso Yo no le dejaría a ninguno ir Juan Mis sueños No pasará Sammy No pasará Los Juegos Olímpicos No son obligados para los equipos Lo sé Lo sé Pero A ver Yo Mira Si me preguntáis a día de hoy Yo creo que Griezmann va a jugar La Eurocopa Y los Juegos Y creo que de Paul al final no irá Pero creo que Griezmann sí que va a ir Creo que Griezmann sí que va a ir Porque bueno El club dirá Que tal Pero es que va a volver Va a tener que Va a tener Que hacer una mini pretemporada Va a tener que descansar Le va a condicionar toda la temporada Lo de los Juegos Apoyan al Cholo Pero cantaron en contra de la directiva Pero el fondo imposible El fondo imposible El fondo imposible Eduardo ya te he contestado Macho Te he contestado ya Que ya te lo explicaré Cuando se haga Que ya cuando se haga Ya te lo explicaré Que no estoy muy atento A las redes Ni a los mensajes Ni nada Porque no tengo tiempo Para mirarlas Pero que ya te lo Ya te lo Yo te lo explicaré El día que El día que diga Oye ¿Quieres subir a alguien? ¿Tú quieres subir? Ya te lo explicaré Es muy fácil Pasarte un link Pulsas el link Das permisos de cámara De micro Y entras Bueno de cámara Si no quieres poner la cámara No la pongas Y entras y ya está No es O sea te respondo por aquí Para que no sientas que te ignoro Pero que Es muy simple Tío Muy simple Ya lo haremos Ya lo haremos Esta semana Esta semana Si tenemos un ratillo Si tenemos un ratillo A lo mejor el miércoles Podemos Podemos hacer una rondita De que la gente suba ¿Vale? Porque mañana Tendremos que ponernos al día El martes El directo será tarde Porque obviamente Creo que queréis ver la Champions El miércoles Hay Champions Pero como no juega el español O sea no juega el Madrid Y juegan dos equipos extranjeros Pues a lo mejor me la pela una barbaridad Y hago directo A las 10 Lo siento Y al jueves pues El jueves me voy otra vez Me tengo que ir otra vez Así que Está complicado Así que el jueves a lo mejor Le metemos directo Larguito O sea no 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 El jueves me voy O sea el miércoles Tenemos que meterle directo Directo larguito O sea Esta semana Hay que meterle bastante caña Porque tengo que dejar también Vídeos preparados para el fin Que va a ser complicado Depol Se estuvo forzando todo el partido Para tapar la mierda Que di Que di Que di No sé Escalores no piensa Depol Para los Juegos Olímpicos Ojalá que no Martín Crack Ojalá que no tío Ojalá que no Fue error de Griezmann Si fue un pasaje de atrás Jugamos a la temporada que viene Cambiaremos la formación Quiero pensar que sí Quiero pensar que sí Pero vete tú a saber También No sé No sé No sé No sé Yo creo que Griezmann Ya no puede jugar de punta Le veo cada vez más de interior Que lo prueben ¿Por qué no se prueba? A ver Sí que es verdad que ayer Íbamos contra el delantero No sé cuánto le quedará A Memphis todavía No sé que No sé si Si volverá esta semana La semana que viene No lo sé Pero Vamos contra el delantero Entonces entiendo que Griezmann Sigue jugando ahí Pero Yo le probaría Yo le probaría Yo le probaría Es decir A mí que si me salga una rueda de prensa Y me diga partido a partido Cuando has visto Cómo han hecho partidos previos a la Champions De mal En la Champions Dos días después O tres días después Han hecho un partidazo tremendo Y luego vuelves otra vez A hacer un partido horrible Y luego tal Me da a entender Y me da a opinar Y tal Que los jugadores Eligen literalmente Y este año más que nunca Han elegido los partidos Que han querido jugar Eso lo tengo clarísimo Se le ve cansado al equipo El 5-3-2 Me tortura Lino haciendo mil kilómetros Sí, sí Son alécticos Están de la primera vez Que todos esos años En el club Que un error en pase Griezmann Marca gol Termina en gol Hostia Pues mira Lo que le faltaba Al muchacho Un único error En cuántos años Llevar aquí 5-6 Que le condena Pues mira Pobrecillo Pobrecillo Pero vamos Como me estáis diciendo Que Griezmann Buscó un poco la amarilla Pues tampoco Pobrecillo Hay que estar en todo Todo molesta De Paul Hasta como se viste Lamentable Le conviene buscar Otro destino Eso queremos Martín Eso queremos Eso queremos Eso queremos Eso queremos Que se lo lleve la Juventus Y que venga Mi amigo Servio De Paul y 20 milloncillos Por mi amigo Servio Yo lo firmo Ayer Lo firmo Ayer Lo firmo ayer Pero sí, sí Claro que molesta Es una realidad Es una realidad O sea Pero porque A ver La primera parte De la temporada Pasada Martín Yo entiendo Que eres argentino Se entiendo Creo que es el único Argentino Que ve mis vídeos Porque la gente Cree que yo tengo Algo en contra Argentina Bien sabes tú Que no La primera parte De la temporada Pasada No se le va a olvidar A nadie Pero no por solo Por Depol Sino por Depol Por Molina Por Correa Por Morata Por Todos Todos los que fueron Al mundial Menos Griezmann Menos Griezmann Que agachó la cabeza Y metió el pie En un partido de copa Que no tenía por qué Entonces es así Es así Pero vamos Martín Que no te molestes Que sabes que no tengo Nada en contra tuya Ni de Argentina Ni nada Pero sí que es verdad Que tienes toda la razón Con lo que dices Todísima la razón Pero si Francia juega Como deberías decir Llegando a las instancias Finales de la Copa De Juego Lo perdemos 65 días Pues sí Pues sí Pues sí Pues sí Pero vamos Ojalá no vaya ninguno Ya os digo Ojalá no vaya ninguno Y te digo una cosa Si Samu se puede fumar También los Juegos Olímpicos Que se los fume Para que esté de primera Con el Atleti Pero Pero yo me temo Que alguno se irá Yo creo que sí Que alguno irá Seguro Si ves el error Que acaba en gol En el mismo estadio En directo Te das cuenta De que Simeone Echa atrás al equipo En cuanto vamos ganando Los jugadores Deberían de mirar Y enviar el balón Hacia adelante ¿No crees Luis Que más un poco Para intentar Mantener la posesión Intentar Descansar Entre comillas Un poco Y que el equipo contrario No Que el equipo contrario No tenga la posesión Yo lo veo Así A ver Lo de meterse atrás Yo nunca He visto O sea Nunca he sido De los que han tenido La teoría De Simeone Le dice al equipo Que se mete atrás No A lo mejor Simeone Da indicaciones De cambiar un esquema Hacer unas formas diferentes Pero yo no creo Que la frase de Ahora vamos ganando Para atrás No lo sé Excepto en partidos De estos que hemos jugado 5-5 ¿Sabes? Toda línea de 5 Pues ahí puede ser que sí Pero no sé Yo tengo esa teoría De que no es así Yo digo una cosa La plantilla de la Leti Está muy devaluada Se cree Gil Marín Que va a sacar mucho Por esa plantilla No se lo cree Ni harto de vino Ya se ha venido Engañar a la ficción Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Muy bien Juanjo Estoy totalmente de acuerdo Querido Yo creo que después Se pasa el día Metido en Twitter La Leti Mirando si le critican No, no No lo creo Sé que tú lo ves de otra manera Pero si fuera por mí Yo me quedaría con Juliano En la plantilla El año que viene Capaz no de titular Pero es muy bien revulsivo Y tiene gran potencial Manuel Te digo una cosa No es que O sea Quiero decir No es que Yo lo vea de otra manera Es que es información real Quiero decir O sea No es que yo opine Que Simeone con su padre No va a jugar No Es que la información Es que Juliano Simeone Con su padre No va a jugar Igual que también te digo Que si vuelven a ceder a Juliano Se ha hablado del Valencia O de todo saber qué El padre no quiere una cláusula De compra Para que la pueda efectuar Para que pueda efectuar El otro equipo Es una cesión simple Pero te vuelvo a decir No es mi opinión Es información Juliano Por la propia idiosincrasia De su padre Lo va a tener bastante complicado Mientras su padre Sigue en el Atlético de Madrid Y no es opinión Es información ¿Sabes? Hay que diferenciar Mi manera de verlo Pues a mí no me parece mal Del todo Porque La prensa Ya sabéis como son Podrían utilizar a Juliano Para cargar contra Simeone Y el chaval Es un chaval joven Y que no tiene Que no tiene La culpa Y lo harían ¿Sabéis? Como funciona la prensa En este país Gente Lo sabéis De sobra Sabéis de sobra Quiris Manolo Ha sobrado a Luis Ya no tiene esa motivación Dos Está recuperado a medias Tres Tiene el Euro Y los Juegos Olímpicos En mente Y no es el único jugador Que tiene Los Juegos Olímpicos En mente Bueno Los Juegos La Eurocopa Y la Copa América ¿Qué tal? ¿Qué tal? Martín Tuyén Sabes que Ni Molina Ni De Paul Juegan igual Ni inspirados Que cuando juegan Para Argentina Se transforman En Fernando de Redondo Y Zanetti Puede ser Puede ser que sí Puede ser que sí Entiendo que es información Pero digo Si fuera por mí Yo dejaría jugar Ah bueno Claro Claro Pues yo insisto Yo estoy En el En el En el Más o menos En el camino De la información Le podrían destrozar Perfectamente la carrera Al chaval O sea Pero perfectamente Y no les importaría Un pimiento A la gente De la prensa Más que nada Yo creo que es por eso Y también dentro del club Es que dentro del club En la parcela De los Como yo digo yo De los corbatas Está todo muy dividido También O sea Desde el año pasado Que unos querían fuera Simeone Otros que no Otros que sí Otros que yo Ah Otros que no sé qué Está todo muy dividido Y cuidado Eso puede hacer mucho daño Sería un borraca Para Correa Si no Si yo estoy de acuerdo Pero la realidad Es la que hay Complicado Si seguro Que lo tendrá Complicado Como de Paul Molina Argentinos Be like No 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 vayamos por ahí No vayamos por ahí Se meten Atrás Porque lo dice Simeone Porque los jugadores Polinesios Se van atrás Porque el equipo rival Reaccionen Y tienen que atacar Yo ayer en el campo Vi al Cholo Hacer indicaciones De que salían de atrás Pues mira Ahí tenéis Ahí tenéis una cosilla Gente Vamos a ver Las reacciones Vamos a escuchar A ver Qué se ha dicho Qué se ha dicho Por ahí Después del partido Son diez minutillos Pero vamos a irlos comentando De todas formas Os tengo aquí El chat abierto Así que si queréis Comentar algo Pues lo paro sin problema Y lo vemos Porque sé que hay gente Que me ha escrito Oye las ruedas de prensa Oye las reacciones No sé qué Yo las meto aquí No os preocupéis No os preocupéis Poque Resurrección Contento por la victoria Sé que no me va a decir Que está hecho ya El trabajo de la cuarta plaza Que todavía queda Pero esa renta de seis puntos En un partido Que era prácticamente una final Coque Os deja en una posición privilegiada Hola Buenas noches Bueno una gran victoria Yo creo que el equipo No lo necesitaba Encima contra nuestros perseguidores Y nada Bueno lo primero de todo Si ha pasado algo En la acción de Nico Mandarle mucho ánimo Bien Ahí el Atleti estuvo muy bien Y Coque también Animo mucha fuerza Porque bueno En nuestra sociedad Incluso en el fútbol Gente así no No tiene cavidad Y el Atlético de Madrid Tanto los jugadores Y todos los aficionados Está a favor de Nico Y en contra de estas situaciones Que no deben pasar En un estadio de fútbol Ni en la sociedad Así que bueno Mucho ánimo Si ha pasado algo Yo no he escuchado nada Entonces voy a preguntar Y bueno Es que pudo haber sido uno O dos Que hicieran esos gestos Y que lo hicieran Justo cuando Nico Que estaba solo Entre comillas Con el juego de líneas Y se acercara al córner ¿No? ¿Has hablado de David Félix? No No he hablado de David Félix Tengo que buscarlo ¿Vale? Tengo que buscarlo Yo creo que para mañana Lo podemos hablar Sí, sí Que Xavi no cuenta con él Para la próxima temporada Bueno Pues oye Todo darle mucho ánimo Y fuerza Porque no tiene que pasar En un campo de fútbol En los años que estamos Es que son factores Tío Que le decimos Sí Y en la sociedad Que estamos ahora Te honran mucho Esas palabras Bueno Es la pregunta del millón ¿Cómo este equipo Es capaz de ser tan diferente En casa y fuera? ¿Cómo se puede explicar? Algún día Dentro de 5 o 6 años Le harán alguna entrevista A algún jugador De esta plantilla Y nos dirán De verdad ¿Quién? Nos dirán de verdad ¿Quién? O sea ¿Qué cojones Pasan en ese vestuario Fuera de casa? Yo espero que sí tíos Yo espero que sí Pero Por cierto Darle a like gente Los de Youtube Darle a like por favor Y que no se ha suscrito Que se suscriba Va No tiene explicación La verdad Yo creo que Hemos hecho Un año malo Fuera de casa Es la realidad Si hubiésemos sido Regulares Estaríamos Mucho más arriba En Liga No hemos sido Lo contundente Que teníamos que ser Sobre todo fuera de casa Porque en casa Creo que solo hemos perdido Un partido Y hemos impactado otro Contra el Getafe Y yo creo que Nos tiene que servir Para la temporada que viene Dar ese cambio De competir Como competimos en casa Fuera ¿Vosotros qué creéis Que es más Físico o mental Lo de fuera de casa? Porque yo Pensando y tal Y hablando Además este fin de semana Después del partido Ayer Ayer por la noche Estaba hablando así Con gente y tal Y decía Es que Yo llegué A pensar Y decir Creo que El problema Es que en casa Estás tan a gusto Porque hay buen ambiente La gente te anima La gente te apoya La gente pierde su balón Y te aplaude Están siempre contigo Te cantan Te vitorean Y tal Que luego Fuera de casa No sientes eso Y como que Te entra el canguelo Creo Creo Es mi teoría Es mi teoría A mí llaman de loco Pero ayer Cuando salió La segunda parte Cuando había más Tienes en la tajera Sobre el balón Los tres gentiles Fueron los que más Huevos le echaron Y no les quemaba el balón Bueno Dos Correa y Correa y Depol Eso sí es verdad Ahí te lo compro Te lo banco Te lo banco Te lo banco A lo mejor lo dice Simeone Cuando sale equipo Recibica matemáticamente Veremos 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 No creo No creo No creo que sea Simeone No creo Mental Se le suda todo Las dos cosas La mental es una cosa brutal Y estamos en la racha Es muy difícil salir Mental claramente Falta de actitud Y empanamiento Le hay que muchas probabilidades De que venga No Tan asado Tan 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 Joder Tan ausu Poner los nombres más fáciles No os llaméis así Dile a tu Mamá que te cambie el nombre No lo sé No lo sé El mexicano Ya a partir de mañana Ya hablamos de nombres Pero que yo sepa De todas las noticias Que tengo Y las que he estado mirando Esta tarde No he visto ninguna De Santiago Jiménez Ya os lo digo A principio de temporada Si pudiera ser físico Pero de hace meses Ya es mental No tiene explicación El equipo Parece que no Pero quiere jugar Quiere ganar Obviamente Salimos al campo Con esa actitud Pero no nos salen las cosas Fuera de casa La realidad No se puede explicar Y bueno Ojalá nos sirva Para los partidos Que nos quedan Que nos quedan Fuera de casa Para mejorar Lo que hemos hecho Hasta ahora Y bueno Para el futuro ¿Qué nota le pondrías A esta temporada Si el equipo acaba Cuarto O se acaban cuartos De Champions Y semis De Copa Yo no soy de notas Al final de temporada Veremos que No soy de notas Pero te emplazo Al final de temporada Que tampoco te voy a decir nada O sea Es como te está diciendo Que no te va a decir nada Amigo Que pasa Y bueno Eso soy vosotros Los que dais las notas Obviamente que tenemos mucho Mismo mensaje Que en la rueda de prensa Cuando le han preguntado A Simeone Que cómo valoraba O qué conclusiones Sacaba de esta temporada Vosotros sobre lo que tenéis que hacer Por ahí veis un poco Cómo está el sistema comunicativo Del Atlético de Madrid ¿Sabes? Entonces Para que veáis un poco Mismo mensaje Lo tienen estudiado Valdedillo Tío Coque no miente Quiere ganar pasta Pero no jugar No hombre No hombre No No hombre No Tampoco Mejorar Tenemos equipo para hacerlo Mucho mejor Sobre todo en Liga Y en momentos En la Champions Incluso en Copa del Rey Yo creo que es una buena Copa del Rey Obviamente que Que el partido importante No estuvimos a la altura Como fue en Copa Allí en En el partido de vuelta Porque el partido de casa Yo creo que el equipo Se mereció más Y el Dortmund igual ¿No? Cuando no eres efectivo En Champions Pues te pasan las cosas Que pasan ¿No? Es el máximo nivel Y bueno Yo creo que hemos hecho Una buena competición En Champions Y en Copa Y en Liga No hemos sido Una buena competición En Champions Y en Copa Tío Qué ganas Tengo de esa Venga Juanma Que parece que entramos En Champions Pero lo digo Con la boca pequeña Grande Piticli Crack Muchas gracias Tío Por ese Prime Tío Se agradece mucho Parece que entramos En Champions Pero lo digo Con la boca pequeña Bien ahí Bien ahí Bien ahí Muchas gracias A los que os suscribís Y a los que No tan bien Por estar aquí apoyando Gracias Crack Piticli No sé No sé Tengo ganas De que llegue El día 26 Que acabe la temporada Que acabe todo Para yo que sé El día siguiente O cuando se pueda Hacer lo de las notas Tío Porque Por eso Va a ser brutal Va a ser mortal Va a ser mortal Ese Ese directo Va a ser una cosa Una cosa de locos Porque yo no estoy de acuerdo Que haya sido A ver No ha sido una gran temporada En Champions En Copa Dicho buena Ok Vale Tiras las semifinales De Copa De primeras Luego La Champions En los partidos Fuera de casa En las eliminatorias Perdón Por lo que voy a decir Discúlpenme Te cagas Porque las dos cosas Fuera de casa Las Se Las Has perdió ahí Las Los dos partidos Tanto en Tanto en El Contra el Inter Aunque luego Lo pudiese solucionar En casa Como contra el Dortmund Fuera de casa Horrible Fuera de casa Horrible Horrible Los regulares Que teníamos que haber sido Y hay que ser autocríticos Obviamente Enhorabuena por la victoria Y por esas palabras ejemplares De todo un capitán Del Atlético de Madrid Gracias Gracias Buena Jan Que importante es la victoria De hoy Lo necesitaba el equipo Si Victoria muy importante Después de Dos Lo de Juanfran Por cierto Los parrafazos que se pega Entrevistando ¿Qué es? O sea ¿Qué cosa es? Duras derrotas La semana pasada Una final contra Bilbao Hemos necesitado Los tres puntos Lo hemos conseguido Pero Hasta el final Todavía queda Y no podemos parar Tenemos que jugar Así como hoy Ir ganando partidos Y Para quedarnos En paseo Champions Necesita más Este Atlético de Madrid Los partidos de hoy La forma de jugar Con esa fuerza Con esas ganas Lo necesita también Para la temporada que viene Ves que el equipo Tiene que cambiar Muchas cosas Que no Sobre todo Que fuera de casa Le ha costado mucho más ¿Cómo ves Que se tengan que cambiar cosas O si tenemos que mejorar O tiene que mejorar Este Atlético de cara A la temporada que viene? No seguro Seguro que tenemos que mejorar Seguro que tenemos que cambiar cosas Porque Todos sabemos que esta temporada Es frío, caliente Frío, caliente Y bueno No estamos constantes Fuera nos cuesta muchísimo Y Hay que cambiar Hay que cambiar cosas Hay que mejorar No solo para la temporada que viene Sino también Hasta el final de temporada Tenemos que seguir como hoy Pelear, luchar Y Ya al final de temporada Pues Seguro que se van a resolver Las cosas que tienen Que resolverse Y Que el Atlético de Madrid El año que viene Va a estar mucho mejor Gracias, abrarte Gracias Por otras muchas cosas Nos escucha ya el técnico Bueno, a ver que dice Lo de Lo de Juanfran entrevistando Es crítico Lo de Juanfran entrevistando Es que es crítico Criminalicio Como dirían por ahí Me lo voy a cambiar Juanma No, no te lo cambies No te lo cambies Hombre, no te lo cambies Escribe más a menudo Y me acostumbro Lo jodido de los eliminatorios Es que gana Sípicamente el Madrid El Inter Pientes contra el Bilbao El Dortmund Si se hubiera eliminado Madrid y el Inter No saliera todo tan jodido Bueno Juanfran es un engañador Está bien que sean sus amigos Pero no engañar a la gente ¿Por qué lo dices? Claro Pienso que perdimos la Copa del Rey Contra San Muertos Y me quiero morir Tal cual, tal cual ¿MLS a mitad de año de coque? No, no Yo creo que un par de temporadas más se queda Yo creo Este final de temporada Tenemos que ser Marticio, Marticio, Marticio Marticio ¿Vieron un Marticio? Marticio, Marticio Me hace muchas gracias la frase Habla con calma Y soberba Que parece que compitan con la Liga Madrid con esos 6 puntos Que ese míster Que no nos va a decir Que son ya definitivos En la lucha por la cuarta plaza Buenas noches Buenas noches Sensaciones Después de esta victoria Tan importante ¿Era una final? No, no No era una final Quedan todavía Partidos por delante Tenemos que seguir Intentar Intentar mejorar Hoy creo que hicimos Un trabajo colectivo Defensivo Muy bueno Que le generó a ellos Casi no tener situaciones de gol Y bueno Nosotros Hemos tenido algunas Hemos estado contundentes Hemos jugado un partido muy serio Y bueno Hemos sido beneficiados Por la contundencia Que tuvimos En las jugadas de gol Que generamos Buenas noches Enhorabuena ¿Cuál es la fórmula Para sostener Esa capacidad Defensiva Ese compromiso Esa Esa forma de jugar En muchos momentos Que yo creo que hoy Ha hablado muy bien De este Atlético de Madrid Para los partidos de fuera Que le está costando más Fuera de casa La humildad La humildad Creo que cuando uno Tiene la humildad De interpretar el juego Y de dar absolutamente Todo en pos Del compromiso general Pasan siempre cosas buenas Y Seguir insistiendo En que el colectivo Es mucho más importante Que lo individual Tenemos muy buenos futbolistas Pero cuando juegan en equipo Evidentemente Somos mejores Esa es la que había habido escrita Escrita me había sonado De una forma Pero dicha por él Me suena de otra Escrita me había parecido Un palo A gente Que va muy a su bola A jugadores Pero no Creo que habla De la fuerza del grupo Creo que habla De la fuerza del grupo Quiero entenderlo así Yo lo entendía como tú Manuel Lo de palazo A quien sea Pero yo quiero que Habla de la fuerza del grupo El Bilbao en casa Por lo menos Lo va a ganar todo Hay que tener mucho cuidado todavía El Bilbao Va en caída libre Tampoco os creáis Que va Escucha Tampoco os creéis Que está sacando Buenos partidos Que desde la final No ha ganado Son tres partidos Sin ganar en Liga Dos empates Y una derrota O sea Quiero decir Que también se les puede hacer Larga la temporada Y esto a mí Me venden Como que Nosotros Nos arrebataron un título Pero se te va a hacer Larga la temporada ¿Sabes? Sí Buenas mister ¿Cuál ha sido La diferencia De los partidos Anteriores Contra el Atleti Como dice Bien dices tú Igual ha sido El trabajo en equipo Que el Atleti No te genere ocasiones Con lo difícil que es Que este Atleti No te genere Prácticamente Más que una ocasión Y ha sido Un error Un pase atrás Bueno un poco La pregunta tuya En el inicio No te la podía contestar Pero bueno Habíamos imaginado Un partido Diferente A todos los que le jugamos Y Quitarle espacio Dejarle la pelota A los centrales Saber que A partir de los centrales Había Cuatro pases Lateral derecho Juego de espalda Pelotazo cruzado O buscando a uno De los William Que correra En el espacio corto Que le quedaría De cancha Por momentos Lo controlamos bien Así todo Ellos Buscaron Eso que sabíamos Que iba a suceder Y En alguna ocasión Sobre todo En la espalda De Lino En el primer tiempo Sufrimos En alguna ocasión Mister Están llegando A nuestra posición Marco Llorente Y Ángel Correa Una definición rápida De lo que suponen Los dos para usted Tipos extraordinarios De cara al equipo Como persona Ni hablar Pero futbolistas Comprometidos Con Con el equipo Los ponemos Donde los ponemos A veces De jugar De lateral De delantero Volante por derecha De extremo Y lo suelen hacer Y suelen sumar En consecuencia De lo que necesita El equipo Necesitamos Este tipo De futbolistas Y cada vez que Logramos Transformar En el campo El sentimiento Que estoy contando Salen bien las cosas Muchas gracias Mister Chao Hablando Dentro y fuera Del campo De lo importantes Que sois Uno Y cojo una frase Que acaba de decir Juan Fran hace unos minutos Porque Vaya cara Pobre Marquitos Le cojo que la capturó Con una cara Lamentable Lamentable Correa Juega de un minuto Juega de 90 Siempre está Y el otro Porque le falta jugar De portero Como Marcos Llorente Que yo no sé Si acabas mareado Al final de un partido Y en tres posiciones diferentes No 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 Lo tenemos entrenado Todo Todas las posiciones Todas Todas Es algo que Falta portero Es algo que El míster da Da que todos los jugadores Pues sepan jugar En diferentes posiciones Por si en algún momento Del partido toca Y bueno Lo tenemos Lo tenemos preparado Y nos adaptamos Rápido Juan Fran Todo tuyos Bueno Yo Más que preguntas Es Necesitamos Cuantos más jugadores En Atlético de Madrid Como ellos Cuantos más tengamos Mucho mejor Al final El Atlético de Madrid Este año Ha pasado por Situaciones complicadas Está claro Que todo el mundo Habla de que ha sido Una temporada mala Para mí No es una temporada mala Hemos caído en Copa del Rey En semifinales En cuartos Hemos estado ahí Hasta el final Ahora el equipo Ha dado un paso adelante En Champions Y bueno Es más un poco Esa reflexión Para ellos Que me la puede contestar Cualquiera de ellos De intentar sostener Eso fuera de casa Que claro Ha costado tanto Fuera de casa Que si Pero tiene que marcar Más goles Exactamente Exactamente Menos mal Menos mal Que a pesar De que muchas veces No lo digo por bubase Pero Muchas veces Yo tengo unas opiniones Con las que no concordáis En nada Hay cosas Con las que os quedáis En la cabeza De momentos En los que Se ha sido injusto Con Marco Llorente O con cualquier jugador Se ha sido injusto Pero más que un tío Que te juega Tres posiciones Y no lo hace Y no lo hace Escucha Que no lo hace En un partido Porque si Sabes De esto de vez en cuando Es que prácticamente En todos los partidos Te juegan En mínimo Dos posiciones He hablado de los pitos He preguntado Que 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 pasó Que Que pasó Que Que pasó Si Se que se escucharon pitos A A A O sea Pitos Cuando se cantaban Canciones a favor de Simeone El fondo No cantaba nada Contra la directiva Porque creo que Tienen Les tienen como Amenazados Entre comillas De quitarles el micro Y No sé Vuelve a haber un idioma Ya Un idioma Un clima Un poco jodidillo Pero vamos Ya que no se juega Por absolutamente nada Y que más o menos Se ve que el resultado Está A punto de conseguirse Pues resulta que Ahora van a aparecer Y yo Creo que no va a ser La última vez Que lo Escuchemos Sinceramente Todos los puntos Que se han perdido O si el equipo Hubiese estado No sé El 50 70% De lo que ha estado En los partidos De casa Yo creo que estaría Peleando por Por el título No sé si me equivoco Pero un poco Para ese análisis Que podía hacer Está claro Que es Lo mismo Durante toda la temporada Que fuera de casa Nos cuesta mucho Sacar puntos Y imagínate Si fuera de casa Lo hubiésemos hecho Medio bien Bien ¿Cómo lo explicáis Internamente? Sí, sí Es una Una realidad Y lo hablamos Y no No le encontramos Una Una respuesta Y está claro Que nos gustaría Hacer el mismo papel Que hacemos Acá en casa Pero no lo demostráis Creo que también Uno de los problemas Es que no ves Tampoco visos De que puedan demostrar Que puedan hacer Ese mismo papel Y somos conscientes De eso Y estamos ya Pensando en En mejorarlo Y ahora tenemos Una linda oportunidad El fin de semana Que viene en Mallorca Y ganar Porque es lo que Lo que nos pide siempre Este club Estar siempre Ahí arriba Así que Lo vamos a intentar Terminar lo más alto Posible en la tabla Gaisca Y en victoria Cuando coincidiste En el Alavés Con Marcos Como un pivote ¿Te imaginabas Un extremo derecho Extremo izquierdo Lateral derecho Todo esto Bueno al final Yo creo que es lo que Ha dicho Marcos Que al final Tiene la capacidad De adaptarse Que son muy pocos Jugadores lo pueden hacer Porque eso Requiere de muchísima Inteligencia De saber dónde estás En el mismo partido Encima creo que es Más difícil todavía Porque al final Si tienes una semana Para poder prepararte Todo eso Pues es más fácil Para adaptarte En el mismo partido En tres posiciones diferentes La verdad que habla De la inteligencia Que tiene Marcos Dentro de un campo De fútbol Y la verdad que bueno Capacidades físicas Pues todos lo conocemos Y también futbolísticas Es lo que decía Un poco en el partido Que tiene capacidades También si se lo cree Más todavía Para centrar con la izquierda Que muchas veces Lo ha tenido para hacer hoy Yo sé que lo puede hacer Y bueno Demuestra pues El buen jugador que es Toquero también está equivocado Gente no le creáis Toquero no ha dado Una pata a un bote No sabe de lo que habla Gente está loco Está loco No le creáis No se lo imaginaba Voy a venir aquí Más a menudo Voy a venir aquí Más a menudo A esto Qué maravilla Bueno aprovechando Que os tenemos a los dos Un poco Una comparativa Del perfil de futbolista Que es cada uno ¿Qué le quitarías Ángel Correa Del futbolista Que es el argentino? Sin duda Lo rápido que se gira No creo que haya Otro jugador Que se gire tan rápido Es una pasada En espacios pequeños Hace Chas Y está girado Está dado la vuelta Y eso es una pasada Y luego también Que encima No sé cómo lo hace El cabrón Pero es que se las lleva Se las acaba llevando todas Como sea Yo cuando veo Angelito por ahí Le acompaño Porque sé que algo saca Y creo que esas Dos cosas que tiene Son una maravilla Y que pocos jugadores Lo tienen Ángel Estamos viendo tu gol Tanto Toquero Como Juanfran Destacan sobre todo El control Decían el control Es medio gol Bueno ahí justo En el entretiempo Tuve la posibilidad De hablar con Con Coque Y le dije que veía Que ellos Estaban en línea Y que había espacio Ahí en la espalda De los centrales Y le dije que Que si tenía un tiempo Que yo le iba Le iba a picar Así que por suerte Salió un pase perfecto Y bueno Hay un buen control Y Una definición Lo bueno que terminó En gol Oye que te quedas tú De Marcos Vamos a completar la pregunta ¿Qué le quitarías Al llorente futbolista? Ustedes hicieron Muchísimas cosas de él Lo que es como Como futbolista Pero está claro Que la potencia que tiene Me encantaría tenerla Porque es rapidísimo Bueno para acabar Se ha habido un episodio Un poquito desagradable Y tanto ha hablado Nico Williams Como coque vuestro capitán Y yo creo que es buen momento Para teniéndose aquí Concienciar un poco A la sociedad Y a las aficiones De dejar ya Bueno a ver Esto que no falte Sabes Se lo preguntaron a todo Dios Pero bueno Esto que no falte El tema del insulto Del racismo De lado de una vez Estamos en pleno 2024 Y seguimos todavía Con historias De muchos siglos atrás Sí Sobre todo porque Porque hace que Que se pare el partido Que el jugador Pues ya Se salga del partido Obviamente No es plato de buen gusto Que a nadie Le insulten Que se metan Con su familia Es algo que Al final Es difícil de controlar Porque no depende de nadie Nada más que la persona Que está sentada ahí En el público Entonces bueno Nosotros desde aquí Lo único que podemos decir Es tanto a nuestra afición Como cualquiera Que se eviten Ese tipo de cosas Porque no hacen nada bien Al fútbol Ni a la vida Ni a la familia Del que lo recibe Ni a nadie Ángel Igualmente Lo que dice Marco Tratar de que De que vengan a disfrutar De un partido Como iba a ser el de hoy Que iba a ser un partido Buenísimo Con dos equipos Que intentan jugar muy bien Y nada Que en vez de De insultar a los jugadores Que vengan a A disfrutar del fútbol Muchas gracias a los dos No ha estado tan mal ¿No? Bueno pues Mi gente Las reacciones Para que las quiera Para que las quiera ver ¿Vale? Aquí lo tenemos Nos vemos